¡Suscríbete al canal! Los materiales que vamos a ocupar para hacer a nuestra princesita va a ser lana o algodón celeste, blanco, amarillo, damasco o color nude y un poquito de rosado para las mejillas. Vamos a usar ojitos de seguridad de 8 milímetros con sus respectivos broches. También vamos a ocupar crochet 2,5 para el algodón que yo voy a tejer, que no es tan gruesito ni tan delgado. Aguja y por supuesto nuestro algodón de relleno. También voy a ocupar una hebrita de este... Este es como un hilo de bordar para marcar las pestañitas. Y teniendo listos nuestros materiales vamos a comenzar. Ya, lo primero que vamos a hacer es la cabecita de nuestra princesa y para eso vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos. Si no sabes cómo hacer el anillo, es la primera vez que ves uno de mis videos, te voy a enseñar. Vamos a tomar la hebrita hacia adelante, la giramos en el dedito y hacemos una cruz. Luego pasamos por debajo y tiramos esta hebra hacia afuera, giramos y tomamos esta otra hebrita. Y ahí estaría listo nuestro anillo mágico. Y vamos a hacer una cantidad de 8 puntos dentro de este anillo. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntitos. Ahí ya tenemos 8 puntos. Y una vez que ya hemos terminado de hacer nuestros puntos, vamos a tomar arriba. Y vamos a tirar esta hebrita para cebrar. Tiramos firmemente, sin miedo. Y nos va a quedar así. Esta sería nuestra primera vuelta. Ahora la vuelta número 2 vamos a aumentar en todos los puntos. Vamos a entrar nuestro crochet en el primer punto. Y hacemos 1, lo marcamos. Y en este mismo hacemos otro. Entonces, en cada uno de los puntos vamos a hacer 2 puntos. 1 y 2. Y así lo vamos repitiendo hasta terminar. Y nos va a quedar un total de 16 puntos. Ahora la vuelta número 3 vamos a aumentar cada 1 punto. Tejemos 1. Lo marcamos. Y en este que sigue hacemos el aumento. Y hacemos toda la vuelta. Tejemos 1, 1 aumento, 1, 1 aumento. Esto lo repetimos. Y al finalizar nos van a quedar 24 puntos. Ahora nos vamos por la vuelta número 4, donde vamos a aumentar cada 2 puntos. Tejemos el primero. Lo marcamos. Tejemos el segundo. Y en este que sigue hacemos un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda la vuelta Hacemos 2 puntitos, 1 aumento, 2 puntitos, 1 aumento Y al finalizar nos van a quedar 32 puntos Vamos a hacer la vuelta número 5 Donde vamos a aumentar cada 3 puntos Tejemos el primero Lo marcamos Tejemos 2, 3 Y en este que sigue hacemos el aumento Tejemos 3 puntitos, 1 aumento, 3 puntitos, 1 aumento Y así hasta terminar Y nos van a quedar un total de 40 puntos Y ahora nos vamos por la última vuelta de aumento Que es la vuelta número 6 Donde vamos a aumentar cada 4 puntos Tejemos 1, lo marcamos Tejemos 2, 3, 4 Y en este que sigue hacemos el aumento Hacemos 2 puntitos acá Esto lo hacemos en toda la vuelta Y al finalizar nos van a quedar 48 puntos Vamos a tejer desde la vuelta número 7 A la vuelta número 19 1 punto bajo en cada punto bajo Sin aumentar ni disminuir Ahora vamos a tejer 1 punto bajo en cada punto bajo Vamos tejiendo los 40 puntitos Para darle el largo de la cabecita Y ahora en la vuelta número 20 Vamos a disminuir cada 4 puntos Tejemos 1 Lo marcamos Tejemos 2 3 4 Y en este que sigue hacemos la disminución Vamos a hacer la disminución invisible Yo se la explico en todos mis videitos Por si acaso es la primera vez que ves uno de mis videos Entonces Si ves El punto tiene estas 2 espiguitas Y esto Completo así es el punto Pero para la disminución invisible Vamos a tomar solamente la hebrita de adelante Así Y en el siguiente también vamos a hacer lo mismo También tomamos la hebrita solamente de adelante Y luego atravesamos la hebra entre medio Y cerramos el punto Y ahí tenemos la disminución invisible Y esto nos ayuda a que no se vean agujeros en el tejido Así que vamos a hacer esta secuencia de tejer 4 puntos Y una disminución Y al finalizar de esta vuelta vamos a tener 40 puntos Ahora nos vamos por la vuelta 21 Donde vamos a disminuir cada 3 puntitos Tejemos el primero Lo marcamos Tejemos 2 3 Y en este que sigue hacemos la disminución Esto lo vamos a repetir en toda la vuelta Y al finalizar nos van a quedar 32 puntos Y antes de seguir avanzando Vamos a tomar nuestros ojitos de seguridad Y vamos a contar desde la vuelta 1 Que es del anillo mágico 13 vueltas 2 4 6 8 10 12 Y 13 Aquí estaría la vuelta 13 Y entre la 13 y la 14 Le vamos a poner el ojito de seguridad Vamos a entrar el ojito ahí Y vamos a tomarlo y cerrarlo acá Ahí tendríamos uno de los ojitos puestos Y vamos a dejar unos 5 puntitos de separación 5 a 6 puntos 1 2 3 4 5 6 Y como son ojitos de seguridad Voy a contar al 7 Para poder tener los 6 puntitos 1 2 3 4 5 6 Y ahí estarían nuestros 2 ojitos Que nos queden en la misma línea Y ahora vamos a seguir con la vuelta número 22 Donde vamos a disminuir cada 2 puntos Tejemos 1 Lo marcamos Tejemos 2 Y en este que sigue Hacemos la disminución Entonces tejemos 2 Una disminución Y esto lo hacemos en toda la vuelta Y nos va a quedar un total de 24 puntos Y ahora nos vamos por la vuelta 23 Donde vamos a disminuir cada 1 punto Tejemos 1 Lo marcamos Y en el siguiente hacemos la disminución Tejemos 1 Y una disminución Y esto lo vamos a repetir Toda la vuelta Y nos va a quedar un total de 16 puntos Entonces como vamos a hacer una última disminución Vamos a rellenar primero Y ahora nos vamos por la última vuelta de disminución Esto es la vuelta 24 Donde vamos a disminuir cada 1 punto Tejemos 1 Lo marcamos Y en el siguiente hacemos la disminución Esto lo repetimos en toda la vuelta Y nos van a quedar 11 puntitos Y bien rellenita la cabeza Que no nos queden espacios vacíos ya Y así nos queda nuestra cabecita De nuestra princesita Que vamos a reservar Para empezar a tejer el cuerpo Ahora vamos a hacer Las piernecitas de nuestra princesa Para formar el cuerpito Y con lana celeste O algodón celeste Vamos a hacer Un anillo mágico De 6 puntos En la vuelta número 2 Vamos a aumentar en todos los puntos Vamos a tener 12 Luego en la vuelta 3 Tejemos 1 punto En el siguiente aumentamos Esto lo repetimos en toda la vuelta Y vamos a tener 18 Luego en la vuelta 4 Tejemos 2 puntitos Un aumento Esto lo repetimos en toda la vuelta Y nos van a quedar 24 puntos Vamos a tejer luego La vuelta 5 y 6 Los 24 puntos Sin aumentar ni disminuir Vamos tejiendo 2 puntos Como se nos presenta Ahora en la vuelta número 7 Vamos a disminuir Y también vamos a hacer Cambio de color Entonces vamos a empezar Con las disminuciones Diminuir 6 puntitos Seguidos Entonces yo voy a empezar Con la primera disminución Voy a pasar mi hebrita Pero en vez de cerrarla Con la celeste La voy a cerrar Con la color damasco O nube Lo amarramos atrás Con Con un nudito doble Vamos a cortar la hebra Que ya no vamos a ocupar Que en este caso Sería la celeste Y vamos a empezar A trabajar También vamos a marcar Porque este sería Nuestro primer punto Primera disminución Ya Y ahí tenemos Una Vamos a Por la segunda disminución Recuerden que estoy Haciendo la disminución Invisible Vamos por la tercera Disminución 4 5 Y 6 Ahí ya tenemos Las 6 disminuciones Y ahora vamos a ir Tejiendo los demás puntos Que nos quedan Y en esta vuelta Terminamos con 18 puntos O sea Toda la vuelta Son 18 puntos Ahora nos vamos Por la vuelta Número 8 Donde vamos a Disminuir 4 puntos Seguidos Entonces empezamos Con la primera Disminución Lo marcamos Hacemos Una segunda Ahí van 2 3 Y 4 Disminuciones Ahí están las 4 Y seguimos Tejiendo los puntitos Que nos quedan Y en total De la vuelta Nos van a quedar 14 puntos Vamos a tejer Desde la vuelta Número 9 A la vuelta 17 Los 14 puntitos Que va a ser El largo De nuestros Piecitos Y antes De unirlos Vamos a rellenar Yo para eso Tengo mi palito De sushi Que le he hablado En varios videitos Que me ayuda Con estas partes Más chicas Lo importante Es rellenar La base Para que no nos Queden chuequitas Las piernas Después Entonces Antes de unir La pierna Con la otra pierna Vamos a tejer El primer punto Pero vamos a hacer Cambio de color Igual como hicimos El cambio de color De celeste A piel Vamos a cambiar A blanco Porque le vamos a hacer El calzón De nuestra princesita Entonces Vamos a amarrar Acá Cortamos La hebra Que ya no vamos A ocupar Y Tejemos Uno Dos Ahí lo voy a marcar Vamos a tejer Siete puntos Que en la mitad De la pierna Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete puntos Que esta es la mitad De la pierna Y vamos a tomar La otra pierna Que nos queda Hacia adelante Y Dos Lo juntamos Para que veamos Que nos quedan Al mismo nivel Y una vez Que es así Vamos a pasar Este puntito Hacia acá Para cerrar Y aquí vamos a tejer Los catorce puntitos Que ya Teníamos De una piernecita Y la unión De estas dos piernas Nos van a dar Veintiocho puntos Y ahí tendríamos Terminada La primera vuelta Y vamos a ir tejiendo Un punto En cada punto La vuelta Donde hicimos La unión De las piernecitas Sería en la vuelta Dieciocho Luego vamos a tejer De la vuelta Diecinueve A la vuelta Veinticinco En blanco En la vuelta Veintiséis Vamos a hacer Cambio de color A Celeste Y ahora En la vuelta Veintisiete Seguimos tejiendo Los veintiocho puntitos Que nos quedan Con la unión De las piernas Vamos a Tejer solamente El bucle De adentro La hebrita De adentro La vamos a tejer En esta pura vuelta Vamos a ir tejiendo La hebrita De adentro Para después Ocupar Esta hebrita Que nos queda Fuera Y tejer La faldita De nuestra Princesita Entonces Solamente Esta vuelta La tejemos El bucle De adentro O la hebrita De adentro Vamos a tejer Desde la vuelta Veintiocho A la vuelta Treinta y cinco En celeste Y luego En la vuelta Treinta y seis Vamos a hacer Cambio de color Y también vamos A rellenar El cuerpito Ahora vamos a tejer La vuelta Treinta y siete Y vamos a disminuir Cada tres puntitos Tejemos uno Lo marcamos Tejemos dos Tres Y en este que sigue Hacemos la disminución Esto lo vamos a repetir En toda la vuelta Y nos va a quedar Un total De veintitrés Puntos Ahora nos vamos Por la vuelta Treinta y ocho Donde vamos a disminuir Cada dos puntos Tejemos el primero Lo marcamos Tejemos el segundo Y en este que sigue Hacemos la disminución Esto lo repetimos En toda la vuelta Y nos van a quedar Dieciocho puntos Y ahora La última vuelta Disminución La treinta y nueve Vamos a disminuir Cada siete puntos Tejemos uno Lo marcamos Tejemos dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y una disminución Y de nuevo Contamos siete Una disminución Y nos va a quedar Un total De dieciséis puntos Y ahí vamos A cerrar Ya nuestro tejido Ahora le vamos A tejer los bracitos A nuestra muñequita Y para eso Vamos a hacer Un anillo mágico De seis puntos En la vuelta dos Vamos a tejer Un punto Un aumento Vamos a tener nueve Tejemos así Hasta tener nueve puntos Luego tejemos De la vuelta tres A la once En blanco Y luego De la doce A la dieciséis En color piel Y hacemos Dos bracitos Ahora vamos A tejer el pelito De nuestra cenicienta Y vamos a hacer Lo mismo que hicimos En la cabecita Vamos a tejer Un anillo de ocho En la vuelta dos Tejemos Aumentamos en todos Los puntos Vamos a tener dieciséis Luego en la vuelta tres Tejemos un punto Un aumento Un punto Un aumento Y vamos a terminar Con veinticuatro puntos Luego en la vuelta Número cuatro Tejemos dos puntitos Un aumento Lo repetimos Y vamos a terminar Con treinta y dos Luego en la vuelta cinco Tejemos tres puntos Un aumento Lo repetimos Terminamos con cuarenta Y en la vuelta seis Tejemos cuatro puntos Un aumento Lo repetimos Y van a quedar Con cuarenta y ocho Luego tejemos Desde la vuelta siete A la diecisiete Que va a ser el largo Ahí sin aumentar Ni disminuir Tejemos dos puntitos Como se nos presenta Los cuarenta y ocho Si le queda muy corto Hágale una más Yo no sé Si este algodón Es un poco más grueso Pero hasta dieciséis Me quedó bien Para la base De la muñequita Luego en la vuelta Número dieciocho Vamos a tejer Veintidós puntos Ya Tejemos veintidós puntos Vamos a hacer Este tipo Como de visera Tejemos veintidós puntos Y luego Hacemos nueve Vueltecitas Hacia arriba Ya Porque esto después Lo vamos a doblar Y lo vamos a rellenar Para que sea El copetito Que tiene arriba La cenicienta Y esto Lo vamos a reservar Recuerden Veintidós puntitos De largo Y tejemos Nueve vueltas Hacia arriba Y ahora vamos a hacer El tomatito O el moñito Que lleva atrás Aquí Vamos a hacer Un anillo mágico De seis En la segunda vuelta Vamos a aumentar En todos los puntos Vamos a tener doce Luego en la vuelta Tres Tejemos un punto Un aumento Un punto Un aumento Y vamos a tener Dieciocho Luego en la vuelta Número Cuatro Tejemos dos puntitos Un aumento Esto lo repetimos Y vamos a tener Veinticuatro Luego en la vuelta Número cinco Tejemos tres puntitos Un aumento Luego en la vuelta Cinco Tejemos tres puntitos Un aumento Esto lo repetimos Y vamos a tener Treinta puntos Y tejemos Desde la vuelta Seis A la nueve Los treinta puntitos O sea Un punto bajo En cada punto Sin aumentar Ni disminuir Y dejamos Una hebrita Para coser Y esto también Lo vamos a reservar Recuerden que el patrón Igual se los dejo Escrito En la descripción De este video Y lo primero Que vamos a hacer Antes de seguir Avanzando Con los tejidos Es Coserle La cabecita Al cuerpo Ya Estas Son menos Que estas Así que estas Lo posan Encima Nomás Y Empiezan A coser La cabecita Y el cuerpito Ya Vamos a pasar Un poquito Más allá De la hebra De término Porque así Nos queda Más firme Que le quede Derechita La cabeza En armonía Con los piecitos Que la parte Del rebaje Va hacia adelante Y vamos a coser Toda la cabecita Alrededor del cuerpo Siempre Antes de terminar De cerrar El cuerpito Tenemos que Volver a echarle Algodón A la parte Del cuello Para que Nos quede Más rígido Y no se nos Este girando Ni cayendo La cabecita Ahora Si ustedes Quieren También les voy A dejar El tip De que Le pongan Entre la cabeza Y el cuerpito Una barrita De silicona Y así También le dan Más firmeza Al cuello De la muñequita En este caso Yo le voy a echar Más algodón Para que No me quede El cuello Flojo ¿Ya? Entonces Antes de cerrar Le echa Un poquito Más de relleno Para que No se nos Vaya cayendo La cabeza Hacia ningún lado Ya le tenemos Entonces Cocido El cuerpito A la cabecita Y ahora Lo que vamos a hacer Es tomar Nuestra lanita Celeste O algodón Le vamos a hacer La falda Antes de coser Los bracitos Para que así No nos dificulte En tener Los bracitos Puestos acá Vamos a dejar Este brite Que dejamos Por fuera Y así Con el crochet Hacia los pies Vamos a tomar Nuestra hebra La pasamos Entre medio Pasamos así Entre medio Y luego La cerramos Así Y ahí Ahora vamos a sacar Los puntitos Vamos a ir Sacando los 28 puntos Que tendríamos Que tener En esta Orilla del cuerpo Vamos ahí Y esta La vamos a Perdiendo Entre medio Esta hebrita Larga Y vamos a ir Sacando Todos los puntitos De esta vuelta Ya Entonces En la vuelta Número 2 Vamos a aumentar 3 puntos En cada punto Primero sacamos Los 28 puntitos Y después Vamos a hacer 3 puntos En cada punto Ahí van 3 puntitos En cada punto Y nos da Un total De En total Vamos a tener 84 puntos Y vamos a tejer De la vuelta 3 A la vuelta 29 Y la idea Es que nos quede Así La idea Es que nos quede Le de El asentamiento Para que quede Paradita Entonces Cuando terminemos La última vuelta Vamos a terminar Con un punto Pasado Entonces ¿Qué hacemos? Pasamos el crochet Por aquí Como que si fuéramos A sacar el punto Lo sacamos Pero en vez de tomar La lazada Para cerrar Lo pasamos Por ahí Hacemos un remate Cortamos la hebra Y la tiramos Hacia arriba Después La vamos A entrar Entonces Lo que vamos a hacer Ahora Es dar vuelta Agarrar aquí El puntito Y Empezar a perder La hebra Hacia adentro Lo pueden también Hacer con la aguja Y la idea Es enganchar Hasta ir perdiendo Tratando que no Se nos estire ahí Enganchar Hasta ir perdiendo Y cuando ya Nos queda poquito La Rematamos Entre medio ahí La tiramos fuerte Y cortamos El excedente Nunca al ras Siempre tenemos Que dejar un pedacito Y así nos va a quedar La faldita De nuestra princesa Y ahora Le vamos a poner Los bracitos Vamos a tomar El bracito Lo vamos a juntar Y vamos a coser La parte de arriba Y una vez que ya Este cosido Lo ponemos en El vestido No aquí No aquí al borde Sino que más Arribita Dejan una Vuelta Desde donde Cosimos el cuello Y le cosen Y le cosen El bracito Cosimos ahí También cosimos Acá al ladito Unas dos puntaditas Para que no se nos Este parando El brazo Levantamos Y cosemos Debajo También unas dos A tres puntadas Y ahora Nos vamos Hacia el lado Y también Lo cosemos acá Y hacemos El remate Pasamos la hoja Entremedio Y perdemos Esta hebrita Hacia adentro Vamos a cortar Y vamos a hacer Lo mismo En el otro Bracito Ahora le vamos A hacer esta parte Al vestido Porque esto va Aquí Va ahí Vamos a hacer Un anillo mágico De seis Y en la segunda vuelta Vamos a aumentar En todos los puntos Ahora mucho ojo Con lo que vamos A hacer Vamos a girar El tejido Vamos a subir Con una cadeneta Y vamos a tejer Un punto Un aumento Un punto Un aumento Un punto Un aumento Un punto Un aumento Y un punto Y un aumento Aquí nos van a dar 15 puntos Giramos Subimos Subimos con una cadeneta Y tejemos Dos puntos Uno Dos Y un aumento Esto lo hacemos Por cinco veces Vamos a tener Veinte puntos Ya que estamos Haciendo solamente Cinco aumentos Y ahora giramos Nuevamente Tomamos Subimos con una cadeneta Y vamos a contar Y vamos a contar Tres puntos Y un aumento Uno Dos Tres Un aumento Y tendríamos Veinticinco puntos Ahí tenemos Cinco vueltas Vamos a tejer Desde las seis Hasta las ocho Los veinticinco puntitos Y vamos a hacer dos Una para cada lado Entonces Vamos a acomodarla En el vestidito Pero primero Recuerden que Donde nos queda La hebra Del anillo mágico Es el lado revés Así que vamos a Entrar esta hebrita Aquí Vamos a pasar Entre medio La vamos a rematar Y la vamos a cortar En los dos lados Hacemos lo mismo Entonces yo voy a Acomodar ahora La idea es que Nos quede Centrada Con un alfiler La voy a marcar Entonces yo tengo Que coser Empezar a coser acá Si ustedes ven Queda como alta Y la tengo que bajar Y coserla alrededor Ya La tengo que ir acomodando Y la voy cosiendo Y lo mismo hago Con la otra Del otro lado Ahora le vamos a hacer La parte de los bracitos Traté de buscar La forma más sencilla Para enseñarles Y que le quedara bonito Vamos a hacer esto Y le va a quedar así Así Para eso vamos a hacer Una cadeneta De 10 puntos Hago el puntito inicial Ahí Nudito Y hacemos 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Puntitos Y ahora lo que vamos a hacer Es hacer un punto alto Como lo hago Paso mi crochet Paso la hebra entremedio Y voy aquí al primer punto Y tejo 2 Y 2 Ahora vamos a hacer punto alto doble ¿Cómo se hace doble? Se pasa 2 veces La vuelta en el crochet Vamos al punto Y hacemos de 2 2 Y 2 En total vamos a hacer 7 puntos altos Dobles Ahí vamos 2 Con este sería 3 4 5 6 6 Y 7 puntos altos Dobles Y vamos a terminar con un punto alto normal Y ahí tendríamos 9 puntitos El punto de inicio Van los 7 puntos altos dobles Y un puntito Y vamos a cortar Y dejar una hebrita para coser Estas 2 hebritas las vamos a anudar Enhebramos la aguja Vamos a cortar un poquito de este excedente Esto va a quedar hacia adentro La parte del excedente Entonces vamos aquí Al bracito Lo acomodamos Y lo cosemos alrededor Ahí ven Cosen todas Las hebritas Este es como lo más fácil Que pude hacer Para que Le hiciéramos este vuelito Intenté varias cosas Pero Esto es como lo que más resultó Y tampoco los quería complicar Si es que Están aprendiendo A hacer muñequitos Entonces vamos a rematar acá Tiramos Perdemos la hebra hacia adentro Cortamos Y así nos va a quedar Como una manguita globo Hacemos lo mismo Acá en el otro lado Y ahora vamos a tomar Una hebrita negra Para marcarle El Collar Yo voy a entrar por acá atrás Voy a salir por un ladito Para perder el nudito Y vamos a girar Alrededor del cuellito De nuestra princesita Para marcarle Su Collar negro Que tiene Y una vez que ya Este El grosor deseado Que no tiene que ser Ni tan grueso Ni tan delgado Vamos a rematar La hebra acá atrás Prefiero que lo pasemos Así A que lo bordemos Para que quede Más prolijo Y perdemos La hebra Hacia adentro Y ahí Ya tendríamos Parte Lista Todo lo que es Esta parte Ahora nos vamos Hacia la carita y cabeza Para terminar Nuestra princesita Lo primero Que vamos a hacer Es marcarle Los ojitos Y Con una hebra blanca Voy a entrar Por la cabeza Voy a salir Al lado Del ojito Cuidado con el broche Salimos al ladito Y le vamos a marcar Alrededor del ojito Pasamos la aguja No tan larga Y el Hilo lo pasamos Entre medio Y tiramos Lo hacemos de nuevo Un poquito cortitos Y tiramos Como para marcarle La El ojito Que no se vea Tan Tan negro Ahí se lo acomodan Y hacemos lo mismo En el otro ojo Ahora con una hebra Delgadita de negro Vamos a bordar Las pestañitas Entonces también Entramos por arriba Yo remate En los blancos Acá arriba Ya que aquí Va a estar Tapadito Con el pelo Voy a entrar Por arriba Voy a salir Al ladito Del ojo Y voy a jugar Con las pestañitas Ustedes se la hacen Como más les guste Tiramos una Y tiramos la otra Así que le hacen Tres Ahí va Al criterio De ustedes Y ahora me voy Para el otro lado Y así nos quedan Las pestañitas Y también Le hacemos Al otro lado Que coincidan Las mismas Líneas Si quieren Si quieren Si quieren También le pueden Bordar La naricita Entran también Por arriba Le hacen dos Pasaditas Igual como hicimos Los ojos Entre medio De los dos ojitos Y se la dejan Bordadita Si es que quieren Y ahora le vamos A pegar Las mejillitas Aquí no es necesario Que nos falte El pelito Pero vamos A terminar La cara Les cuento El tiro Las mejillas Son un anillo Mágico De seis puntos Y las cerramos Con un punto Pasado Así como hicimos El término Del vestido Y vamos A cortar Esta hebrita Que nos queda Sobrando Pero nunca La corten Al ras Siempre Dejen Una colita Dejen Ahí siempre Una colita Y esta La vamos A acomodar Al ladito Del ojo Ustedes juegan Donde quieren Que se vea Más bonita Si no tienen Rosado También le pueden Poner Pintura Colorete O rubor Y le van Cociendo Alrededor Es como para Darle más Tonalidad Para que no se vea Tan Sin color La pobre Y ahí Le vamos Cociendo La mejillita A la carita Ya Ahora le vamos A poner El pelito A nuestra Princesita Se lo vamos A acomodar Acá Recuerde que Si les queda Muy chico Háganle Una vueltita Más Entonces Lo acomodan Bien en la Cabecita Y Vamos A coserlo Voy a A doblar Ahí Y lo Cosemos Todo Alrededor Que nos Quede Bien En la Redondilita Donde Íbamos Vamos A ir Cociendo Bien Tupidito La costura Sobre todo Acá arriba Donde vamos A hacer El doblez Después Vamos A ir Cociendo Todo Todo Alrededor De El pelito De nuestra Princesa Tenemos Entonces Ya cosido Todo Alrededor Y Estas son Nueve Vueltitas Que tenemos Aparte Entonces Vamos a Contar Del anillo Mágico Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Trece Catorce Y sobre La vuelta Catorce Le vamos A coser Esta parte La estiran Hacia atrás Buscan La vuelta Catorce Y cosen Toda La orilla Para que quede Bien Cocidito Porque Vamos A echar Relleno Adentro Cosimos Acá Y Ahora Vamos A coser La orilla También De una Parte Vamos A coser Toda La orillita Aquí Ya está Cocida Entonces Vamos A rematar Pertemos La hebra Hacia Adentro Y ahora Le vamos A echar El relleno Con Un Lápiz O con El palito Que yo Les digo Que compren De sushi Echan El relleno Tratan De Rellenarlo Completo Lo Como También El relleno La idea Es que Nos quede Marcado El Escopetito Y ahora Que ya Termine Voy A A Sebrar Acá También Voy A tomar Aquí Y voy A ir Cociendo Para Terminar De Cerrar Recuerden Que El Algodón La lana Es Bastante Flexible Así Que Ahí Los Va A ir Acompañando En El Cierre Del Pelito Entonces Yo Aquí Termino De Coser Remato Y pierdo La hebra Hacia Adentro Y Miren Que Nos Quedó Lindo El Pelito De Nuestra Princesita Ahora Le Vamos A echar Rellenito A El Tomatito O El Copetito De Arriba Y Donde Está El Anillo Mágico Del Pelo Arriba De Eso Ahí Se Lo Vamos A Acomodar Y Lo Vamos A Coser Todo Alrededor Fijándonos Que En La Cabeza Para El Cintillo Vamos A Hacer Una Cadeneta De Treinta Puntos Y Luego Vamos A Tejer Un Puntito En Cada Punto Y Se Lo Cosemos Acá Arribita En El Borde Del Copetito Y Así Nos Ha Quedado Nuestra Princesa Espero Que Cuídense Mucho Chao